Mi nombre es Juan Jacobo Acosta Sinencio, mi matrícula es la 2892 de Unilat Tlatan. El producto integrador es Sociedad Anónima, la constitución de la Sociedad Anónima. Recordemos que el fundamento legal de cualquier asociación es el artículo noveno constitucional, que dice que los mexicanos nos podemos reunir de manera libre y voluntaria para un fin lícito. En este caso, la Sociedad Anónima tiene su fundamento en el artículo 87 de la Ley de Sociedades Mercantiles. En este se dice que existirá bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya única obligación se limita al pago de sus acciones. El artículo 88 dice que la denominación de esta sociedad será libre pero distinta de cualquier otra sociedad y seguirá unida de las palabras Sociedad Anónima o S.A. Una Sociedad Anónima se compone mínima de dos socios y su capital inicial debe ser de 50 mil pesos. Una Sociedad Anónima se debe registrar ante notario a través de una escritura pública, la cual debe contener, entre otros elementos, la parte del capital social, el valor nominal de las acciones, la forma del pago de estas acciones, la participación de utilidades concedidas a los fundadores, el nombramiento de comisarios que son los que van a verificar el funcionamiento de la sociedad, las facultades que tendrá la Asamblea General de esta sociedad, las estipulaciones que es un reglamento interno, el registro público del comercio, un registro en el registro público del comercio y la denominación de los llamados bonos para los fundadores. Esta es la parte legal. La parte formal son los requisitos que se necesitan para el registro de la sociedad. Se necesita una denominación, el nombre de la sociedad, un capital mínimo, que ya hablamos, es de 50 mil pesos, el domicilio de la sociedad, la duración de la sociedad, la posibilidad de admitir extranjeros, los datos generales de los accionistas, el nombre de los comisarios, el nombre de un apoderado legal y la cédula fiscal de los socios. Por último, se necesita un comprobante de domicilio de esta y el pago de honorarios del notario. Muchas gracias.